Júúúú, Júúúú Hoy te alabamos Solo tú eres suficiente para mí Tú eres el mismo de ayer El mismo de hoy Y por los siglos de los siglos Tú eres Dios Él es suficiente para mí Es suficiente para ti Cristo el Señor En abundancia hay escasez En alegría y en dolor Es suficiente para mí Él es el mismo ayer Él es el mismo Y siempre es más Él es suficiente para mí Y es suficiente para ti Mi Cristo el Señor Por eso Levanto mis manos Para agradecer Es tan maravilloso Es tan gracia derramada Que cuida de ti Cuida de ti Él es el mismo ayer Él es el mismo Y siempre es más Él es el mismo ayer El mismo ayer Él es el mismo ayer De ee Mi Cristo el Señor Él es suficiente para mí, es suficiente para ti Mi Cristo el Señor En abundancia y en cacer, en la alegría y en dolor Es suficiente para mí Él es el mismo ayer, Él es el mismo suciente hermano Él es suficiente para mí, es suficiente para ti Mi Cristo el Señor Por eso levanto mis manos Para agradecer Ese don maravilloso Esa gracia derramará Te cuido de ti Él es el mismo ayer Él es el mismo Y es el más Él es suficiente para mí Y es suficiente para ti Mi Cristo el Señor Así te alabo Jesús Con todo mi corazón Reciba mi alabanza Reciba el Espíritu Santo Música 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 Música